a jose 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 pauno ay mami que pasa ya es tardesimo tiene que ir a la iglesia yo no puedo decir que tengo que trabajar hoy pero se me va se me porta bien aquí esta lo de la ofrenda me hace un favor en la ofrenda nada de empezar por la pulpería porque vea que eso es tremendo ya esta de verdad yo me la acompañe chau gracias la gasto no la gasto la gasto no la gasto la gasto no la gasto de por si dios sabe mis necesidades nadie me va a ver yo la voy a gastar voy a comprarme algo si me alcanza para esto también para eso dios conoce mi necesidad voy a comprarme esto y esto uy que rico todo lo que me comí en la pulpe uy que bárbaro bueno al final me sobraron mil colones la verdad esto es lo que yo voy a dar de ofrenda hola chicos que he dicho que vinieron como estan? hola que bueno que bueno bueno hoy antes de empezar vamos a pasar la ofrenda entonces si alguno las bajo ahorita la ponen aca por favor bueno ahí yo vengo con ofrenda aqui esta la ofrenda vean bueno que he dicho que dieron a ofrenda ya vimos que jose dio la ofrenda y este chicos antes de empezar vamos a orar entonces gracias dios por este día gracias por la comida gracias por nuestra familia por todo lo que nos das le pedimos que nos enseñes en esta clase de lucha amén bueno chicos hoy vamos a hablar de dos personajes un hombre que se llamaba ananías y un hombre que se llama zafira yo se que son nombres raros pero asi son ananías y zafira ellos eran esposos y tenían una casa y entonces ellos dijeron vamos a vender esta casa y entonces lo que ganemos con esta casa vamos a hablar de iglesia asi como ustedes con la ofrenda solo que ellos dijeron mucha plata y cuando ellos vendieron la casa saben que hicieron? no dieron toda la plata como ellos vieron que era tanto dinero pero ellos dijeron bueno yo quiero comprarme unas cosas con esto yo necesito ropa necesito no se comida algo queria entonces ellos no dieron toda la plata asi que se guardaron una para ellos un pedazo, una cuarta entonces ellos llegaron a la iglesia y dijeron ah si, aca esta la plata que vimos pero saben ellos mintieron porque ellos no dieron toda la plata y ellos habían dicho que lo iban a hacer ellos mintieron a la iglesia y engañaron a dios pero saben chicos no se puede engañar a dios porque dios siempre esta con nosotros y dios conoce todo y no podemos engañarlo y saben el castigo de dios fue muy feo el castigo de ananías y desafían fue muy duro pero si nosotros cometemos un error nosotros tenemos que pedirle perdón a dios entonces recuerdo uno no podemos mentir dos no podemos engañar a dios y tres si nos equivocamos si nos equivocamos tenemos que pedirle perdón a dios ay 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 dios